Hola amigos, hoy les presento una muestra en U2 Central de Pedro Peralta. Nace en Salto en 1961, es un artista visual, su obra está conformada por grabados en todas las técnicas, dibujos y pinturas de gran formato. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Asia, América, Europa, Oceanía. Y su obra es de carácter fantasioso, como ven, lúdico, en donde pone en relación personajes y famosos de la historia del arte, generando espacios atípicos y paisajes uruguayos, entablando un diálogo entre historia del arte, arquitectura y contexto actual. Esto lo dice en su catálogo. Tiene tarea docente, trascendente y bueno, es testigo del patrimonio nacional. El narrador de su época, en imágenes, me gustó mucho su estilo.